Gente, hoy es mi cumpleaños, así que acepto donaciones y no es broma. Bueno, cualquier gesto se agradece, ya sea un like, un follow en mis otras redes o lo que desean darme. Y como regalo de mi parte, pues, les traigo un video en este día tan especial y una partida bastante interesante, ya que, como podemos observar, para esta ocasión nos encontramos con 4 lechugas, de los cuales si 3 formaban parte de un clan. Pero estos jugadores del mismo clan iban a traer unas ayuditas bastante raras en sus cuentas, las cuales, como podemos observar, serían el famoso fake lag. Ya saben, aquellos que te dejan quieto durante unos milisegundos para así tener tiempo de darte en todo el mate. Y revisando sus perfiles, sí tenían números demasiado exagerados que no coincidían con su forma extraña de jugar, ya que se movían y jugaban como boxitos, pero sus estadísticas eran todo lo contrario, eran bastante altas. Y bueno, la escuadra de la risa de secciones X que se encontraban trabajando ya saben dónde, iba a hacer todo lo posible para evitar que estos niños quesos nos ganen y traten de arruinarnos el juego. Ya suficiente con los otros fancitos que nos ganan usando archivos disimulados, y otros usando hacks directos para poder sacarnos videos como si nosotros fuéramos los reyes del Dekla o nos creyéramos los mejores de todo el juego. Ya he dicho muchas veces que somos una escuadra normal que se divierte jugando y no siempre vamos a ganar todas las partidas. Incluso hasta perdemos más de lo que ganamos. Pero en fin, aquí ando para traerles siempre contenido de calidad y no videos con gráficos de cartón pegando todo feo, creyéndome el mejor del mundo. Así que para no alargar tanto este video, vamos de una vez con la primera ronda. La cual para esta ocasión como podemos observar sería en peak, así que sin la malquería en la tienda, ya íbamos a poder empezar con una G18 para tratar de asegurar lo que se pueda, para con esta avanzar de forma rápida por la parte izquierda del mapa. Y ya viene enemigos cerca marcados, proceder a buscarlos con cuidado lanzando araña y encontrándome hacia el primero de estos el cual iba a ser mandado a dormir fácilmente. Ya con uno menos y los demás marcados, no iba a pasar mucho tiempo en lo que Frank me roba la kill y el equipo se encargaría de los demás para ganar así de forma bastante fácil esta primera ronda. Viendo lo fácil que empezamos, para la segunda ronda en ring, la idea iba a ser usar UMP y tratar de ir al rush. Así que con esta avanzamos rápidamente por el medio, pero por la parte de abajo para tratar de sorprender. Así que viendo enemigos marcados en la parte de arriba, la idea iba a ser llegarles rápido y tratar de quemar todo lo que se pueda. Cosa que no iba a hacer falta ya que mi equipo de forma rápida se iba a encargar de cada uno de estos, dejando así a uno de pie, el cual iba a terminar siendo tumbado por mí. No sin antes este tumbarme, pero que de igual forma pudimos ganar esta segunda ronda mucho más rápido aún. Ya para la tercera ronda en ship, Yari con más confianza, ya que estos demostraron que podían ser tumbados fácilmente. Así que con UMP avanzamos por en medio, viendo como una granada sin cargar, por poco y nos tumba a los 4 que íbamos llegando. Y es que si cargaban un poco más la granada, tal vez si nos bajaban. Ya viendo enemigos marcados y sabiendo por dónde se moverían, avanzamos en búsqueda de uno de estos lanzando araña, y agarrándolo al instante para de esa forma tumbarlo con facilidad. Ya con uno menos, la idea iba a ser lutear y retroceder, pero en eso soy tumbado de la nada, con uno solo bien pegado en la cabeza, cosa que al Sebas tratar de llegar a curarme, este iba a ser quemado también y al instante ser tumbado por otro el cual había llegado a espaldearlo. Para esa parte vemos como Casio se encuentra un enemigo, y este solo tumba dejando en duda la forma en cómo fue derribado, tanto entender que el enemigo tenía el fake lag activado o algo le falló en su internet, cosa que no tomamos mucho en cuenta ya que para esta parte aún no dudábamos de los poderes que estos estarían usando. Ya quedado solo Cas y Frank de pie en contra de dos, estos proceden a tumbar a uno y al instante Casio del otro lado logra ser tumbado también. Y ya viendo como solo Frank quedaba de pie, íbamos a dar la ronda por perdida, ya que Casio como siempre iba a besar el piso al querer ir a rushar solo y terminar siendo tumbado. Con esas palabras motivadoras de parte de Casio hacia Frank, veríamos como este nos callaría la boca tumbando hacia el último enemigo y quedando a solo 4 de vida, ganando así esta tercera ronda gracias a que Frank se inspiró en las palabras de Casio. Ahora sí, con ese 3 a 0 las cosas se veían bien para nosotros, así que con la cuarta ronda siendo en Capetown, la idea iba a seguir siendo irles al rush, cosa que avanzando por izquierda vemos como del otro lado Sebas iba a terminar siendo tumbado al instante por uno de estos enemigos con AWM. Traté de ir a ayudarlo, pero el enemigo a tener Rafael solo iba a llegar a lutear sus cosas y seguir como si nada hubiera pasado. Y una vez bien equipado, iba a tratar de mantener mi posición, viendo como más adelante Frank iba a terminar siendo tumbado a manos de uno de estos enemigos que ya empezaba a pegar un poco raro. Mientras eso pasaba y miraba el mapa, de la nada soy sorprendido por derecha, cosa que una pared y un buen botiquín me ayudarían a curarme bien. Para de esa forma salir y encontrarme con el que traía Fake Lag, espero que no se le pudo activar, y al quedarse quieto me lo termine llevando de forma fácil. Cosa que la alegría no iba a durar tanto ya que al instante iba a ser espaldeado por uno de estos que llegaría y me terminaría tumbando con AWM a la cabeza y perdiendo de esa forma esta cuarta ronda. Ya para esta parte y sabiendo que los enemigos traían sus ayudas descaradas, la única opción iba a ser ganar la casa de dos pisos. Así que con una MP5 en nivel 2, entre todos avanzaríamos rápidamente lanzando araña y agarrando hacia uno de estos que iba a asomarse por ventanas. Ya sabiendo más o menos por dónde estos se estaban moviendo, la idea iba a ser mejor rucharles ya que de corta sus programas no les funcionaban para nada bien. Así que con uno menos y Casio por dentro siendo tumbado, veríamos como el descarado asomaría y para evitar problemas yo mejor me escaparía. Cosa que ya viendo que del otro lado quedaban solo dos de pie, vuelvo a bajar para de esa forma enfrentarme sin miedo al programero y ver como este se tumbaba a Sebas y a su vez se activaba el arbusto, volándole así por suerte todo el casco antes de que este me sorprenda con su fake lag. Ahora sí con un enemigo solo de pie y Sebas curado, vería como en segundos y con una granada uno de estos enemigos se vuelva a tumbar a Sebas y a su vez a Frank, el cual recién iba entrando juntarse con nosotros. Cosa que la mejor opción iba a ser huir y tratar de curarme en el segundo piso, pero al ver que el enemigo que quedaba era el otro que pegaba medio raro, no iba a quedar de otra que seguir huyendo para evitar cualquier mala jugada. Cosa que yo una vez abajo y bien curado, iba a tener que dar todo o nada en contra del último enemigo que me estaba buscando, el cual llevaba dos AWM y para esta parte iba a aparecer Poxito porque de la nada se me regaló y de esa forma no perdoné tumbándolo fácil para ganar así esta quinta ronda y por ende la partida. Una partida la cual en su inicio se veía bastante fácil pero que como siempre y el pasar de las rondas, los enemigos iban a tratar de descararse activándose sus programas para tratar de ganar a la fuerza en las siguientes rondas. Cosa que no pudieron ya que iban a ser tumbados de forma rápida, ya que entre todos íbamos a decidir irles al rush y evitar que traten de sorprendernos con sus ratonerías. Andando así esta partida y quedando MVP del equipo. Llevándome por mi parte 6 buenas kills con más de 2400 de daño, mientras que del otro lado a lo mucho y pudieron activar su fake lag unas 3 veces y nada más, ya que sus bajas y su cantidad de daño como que no coincidían para nada. Demasiado daño para tan pocas kills.